bueno vamos hacia la plaza cisneros eso antes era una cosa tercermundista espantosa un poco de caseta pero lo que había ahí ron y la chusma espeluznante ahí se ve el edificio municipal lo malo de eso es que mira los buses bueno ahora ese no se detuvo ahí pero los buses de puertos que van para barranquilla se estacionan ahí y entonces barro porque ya dañan el el panorama sé que está ahí es la antigua estación del ferrocarril ahí llegaban los ferrocarriles con cargas de barranquilla y se embarcaba en el muelle el palacio o edificio municipal hay función el consejo de puerto colombia en la estación del ferrocarril y esta es la plaza cisneros aquí donde está la el aviso la plaza son buses de pueblo y plaza cisneros quieres pollo y esta es la plaza que construyeron antes yo creo que ustedes se deben acordar una vez vinimos con mi papá yertán esto era un como un pasadizo de puro casetero de eso que ponían unos vallenatos como de muchachos de servicio así de la estación ahora es un museo ahora mismo no hay nada ahí pero yo he venido a exposiciones ahí vi que están como armando uno y entonces esta es la plaza principal de puerto colombia plaza cisneros francisco javier cisneros el ingeniero cubano que fundó a puerto colombia y construyó el muelle de puerto colombia y allá se ve el 1888 los cachacos como siempre embarrándola es la alcaldía de puerto colombia o sea en vez de antes la alcaldía quedaba allá entonces en vez de ese edificio hicieron esta que está aquí está la alcaldía de puerto colombia aquí se ve mejor la fachada del antiguo estación del ferrocarril y esta era ser el pasadizo es la una especie de entrada al muelle aquí ubicar una serie de esculturas alusivas a los inmigrantes entonces ese que está ahí a la izquierda es un árabe por ejemplo este es un árabe este es un árabe esta por la cerveza lo imagino que son alemanas bueno estamos a contra luz y la señal del muelle de puerto colombia no se ve muy bien pero bueno aquí hay otros inmigrantes esto para que la luz le dé bien chévere de frente y que venía en la mañana el famoso aviso hoy de puerto colombia aquí hay otros muñecos con una cámara de fotografía antiguo eso sí lo que no cambia el personal tú sabes el personal exceso mira no sé es el oro que hace ahí y estos dos no sé por allá al fondo hay un judío este muñeco tampoco sé qué es bueno parece simplemente un pescador no un pescador no un un boga porque tiene un remo pero exactamente si corresponde a la tradicionalidad vamos a ver judío y nos acercamos de nuevo al al muelle y recorremos lo que quedó del muelle ahí en esa hostelería una vez me comí un coctel de camarón más o menos el mejor coctel de camarón que me comió en Barranquilla en los últimos tiempos es el del yaio se queda por ahí por el confamiliar del centro el yaio este es el judío este es el judío pues como el primero aquí y y y y y y o Gracias. Ocho. Gracias. Castillo arena. Una lisa. El muelle. ¿Cómo está la cosa? Gracias. Cachaco, no te lo digo. Está tensa con los cachacos. Mira. El paisaje ese. Vamos de nuevo para la entrada. Al muelle. O lo que quedó del muelle. Aquí se ve la magnitud de la plaza. Esto quedó no joda. Irreconocible. Aquí por ese lado ahí ponen ventas de artesanía. Esto lo hizo la gobernación del Atlántico. Esto lo hizo la gobernación del Atlántico. O con otra estatua. O con otra estatua. Esa sí se sabe de qué será. Ya estas playas si no han sido intervenidas. Esta playa. Aquí vive la gente. Hay restaurantes y eso. Típicos. Artesanales. Mira allá. La colina esa. El Cerro Copino. Mira la lanchita esa. Una lancha. Y aquí. Ya se ve el faro. Venga esta moja con la brisa. Se puede llevar el celular. Está fuerte la brisa allí. Venga esta moja con la brisa. Puerto Colombia adelante. Mira. Aguanta. Aguanta. Cachagería exceso. Otro callano. y ah 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 ahorita que salí del muelle en 1888 había una congestión vehicular detrás ah 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 los ah 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Ahí hay unas sirenas! Se construyó una mayorita Esa sirena que está ahí Bueno y eso es todo por hoy